Me tienes, pero de nada te vale Soy tuyo porque lo dicta un papel Mi vida la controlan las leyes Pero en mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo El mar y el cielo se ven igual de azules Y en la distancia parece que se unen mejores que recuerdes Que el cielo siempre es cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar Me tienes, pero de nada te vale Soy tuyo porque lo dicta un papel Mi vida la controlan las leyes Pero en mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo El mar y el cielo se ven igual de azules Y en la distancia parece que se unen mejores que recuerdes Que el cielo siempre es cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar Que el cielo siempre es el mar Te agradece el mar Que el cielo siempre es el mar Me tienes, pero ya no, nunca, 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 nunca... Gracias.